¿Qué es el Tenerife? Es verdad que puedo jugar tanto en la media punta como en banda, como en punta también si se da. Me siento bastante cómodo en las tres posiciones, me da igual donde me pongan, me adapto a todo y lo que más destaco es el trabajo que siempre intento dar. Este año se vio cómo se empezaron las temporadas, que se empezó regular en algunos clubes y sin embargo ganas cinco partidos y puedes luchar por cosas importantes. Esa es la ilusión de luchar por cosas importantes porque yo me gustaría todavía debutar en primera división si pudiera. De ilusión se vive y creo que estoy en un club que puede dar ese salto. Es importante, ¿no? Ha sido el cada paso. Está claro que desde el momento que hablamos siempre habíamos predisposición por ambas partes y yo en el momento que se me dio tenía varias cosas y le dije a mi representante que la única idea era venir a Tenerife. Lo digo de verdad, no porque suene a tópico, no, pero lo digo de verdad. Le dije que quería venir aquí porque, no sé, me da buena sensación de que puedo disfrutar de un año de la afición, de lo que viven aquí en el fútbol. Conozco, bueno, al fin y al cabo cuando te enfrentas a los equipos más o menos se ve la repercusión que tienen y se nota de las aficiones como son. Y sé que vengo a una afición muy pasional, para lo bueno y para lo malo, muy pasional, pero me gusta eso. Me gustan los grandes retos, me gusta que cuando un equipo vaya bien que nos lleven en volanda y cuando vaya mal, pues bueno, es lo que hay. Somos futbolistas y lo acepto, pero bueno, creo que esto en el fútbol se lleva la presión y encantado de que ojalá y se llene todos los domingos en el campo.